En el marco de la alianza entre Tigo y la Escuela de Negocios Incae, con el objetivo de promover la educación y la digitalización de las MIPIMES a través de las herramientas desarrolladas por el BIT, Chequeo y Aprende Digital Tigo Business, se suma para ofrecer soluciones de conectividad digital que impulsen el crecimiento de estos negocios en el nuevo entorno tecnológico. Con Tigo Business, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un servicio ajustado a sus necesidades, con los planes Negocio Smart 2.0, que incorpora servicios móviles fijos y soluciones digitales en un plan integral y eficiente. Negocio Smart 2.0 ofrece llamadas ilimitadas a la red Tigo, minutos multidestino, conexión fija a Internet de máxima velocidad y soluciones digitales como asistencia microinformática remota las 24 horas y los 7 días de la semana, un antivirus para reforzar la seguridad de sus conexiones, resguardo con almacenamiento sincronizado en la nube y, finalmente, el diseño de un sitio web con dominio propio y fácil administración. Los negocios a través de la plataforma Chequeo Digital podrán conocer su nivel de madurez y oportunidades de digitalización mediante un informe personalizado y a la medida en función de las respuestas compartidas durante el cuestionario. La plataforma está disponible en www.chequeodigital.incae.edu y es completamente gratis. Este conocimiento les permitirá tomar acciones concretas para avanzar en este proyecto y ahora, con apoyo de Tigo Business, disponen del aliado perfecto y confiable con planes y soluciones digitales para aprovechar al máximo los beneficios de la digitalización. Además, Incae presentó Aprende Digital, donde ofrece información sobre cursos, capacitaciones e información multimedia especialmente seleccionada para aumentar la madurez digital en las diferentes áreas. La plataforma está disponible en www.chequeodigital.incae.edu y podrán encontrar más de 600 cursos en español, un tercio de ellos completamente gratuitos, que ayudarán a las empresas nicaragüenses a capacitarse y prepararse para este futuro que está cada vez más digital. Entre los cursos están las sesiones formativas de Tigo Business sobre tecnología y los cursos de emprendimientos y nuevas tecnologías de programa conectadas. Los interesados en conocer más sobre Aprende Digital y Chequeo Digital pueden visitar la página oficial de Tigo, Chequeo Digital. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.